Les prometo que cuando quede embarazada, ustedes van a ser los primeros en enterarse. Ah, ¿cómo? ¿Cuando quede embarazada? Entonces no estás embarazada. Ay, Dios mío, qué desilusión, esta chica. ¿Qué dirá esta chica? No sé qué dirá, pero qué simpático que le queda. ¡Pudrite, bruja yegua venenosa! Está celosa, cara. ¿Qué decirte que vas a volver? ¡Decíle! ¡Por fin, vuelva! Mirá, ¿sabés lo que van a tener? No sé bien qué es, ¿no? Un primito, un hermanito, un vecinito, no sé, algo. Pero van a tener... ¡Cállate, no van a tener nada! La yegua quiere meter... ¡Pudanad, chicos! Yo no quiero que Maxi no tenga un bebé con la bruja. Quiero que lo tenga con vos, Flor. ¡No! Tomás, don Mínimo se casó con la bruja de Delfina y ellos van a tener minimitos porque es lo que corresponde, porque son una pareja y porque nosotros no nos tienen por qué importar. ¿Por qué? Porque... ¡Por qué las brujas no tienen, hijo, Flor! ¡Eso ya lo dije! ¡Nada, tú, Delfina! Eso tiene otra explicación. Delfina nació de un repollo podrido. Vamos, chicos. Flor. Yo algún día voy a sentir lo que vos sentís por máximo. Ah, ¿qué estaban? ¡Capó! ¿Capó? ¿Cómo le va? Ahí va. Ahí va. Bueno, pensé que me iban a estar esperando en la puerta con las camperas puestas. ¿Y sale o no se sale en esta casa? ¡Oh! ¡Las camperas, las camperas, eh! ¡Buenísimo! Vamos a pasear. Sí. Que paseo que estamos todos re felices. Yo tengo que pensar que usted tiene un corazón enorme realmente. ¿Por qué? Porque sí, porque qué sé yo, no sé, yo me imaginaba los condes. ¿Qué? Digo, perdón, no, no quise decir conde, perdóname, perdóneme. El hecho es que hayas tenido una mala experiencia con Max, eso no significa que... No, los nombres. ¿Por qué no lo puedo nombrar? Porque no quiero hablar de Max, porque es un tarado. Bueno, pero tampoco es una mala palabra, Max. Sí, para mí es una mala palabra, tiene que ver con todo lo malo que se me cruza por la cabeza. Bueno, pero no tengo que decirlo, desimplan los globos, Flor, por favor. No tengo ganas de... Vení. Eh, 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 para. ¿A dónde vas a andar? Olé. ¡Buenas ciudades! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Te agarraron, viste! Que te ponen el picarón, falta un ojo. ¿Cómo te va? ¿Sí? ¿Le podrías sacar unas fotitos para la revista Gesto? Ah, sí, cómo te voy a hacer. No sé, no sé. Es una foto nada más, una foto. ¿Qué es eso? ¿Poses, chicos? ¿Una sonrisa? Nada más, ya no lo voy a esto. Muy amable. No, de nada, vuelvo cuando quiera. Hasta luego. Vamos, Flor. Qué simpático el señor. Sí, muy simpático, sí. Ay, al final resultó muy faranduloso usted. Qué sé yo, me vas a acordar a este tipo cuando llamaste un príncipe de la regalizadora. Eso es lo que yo te quería decir. Yo no soy como más. ¡Chicos! Yo soy distinto. ¿Vamos a los ratitos chocadores? ¡Dale, vamos! Dale, Flor, vamos. Bueno, vamos, vamos. Chicos, a comer, vamos. ¿Qué no tratás así? ¿A Olivia cuando por...? Ella también está mal. Pero no quiero hablar más de Olivia. Basta, suficiente y me la tengo que usar por todos los rincones de la casa. Además, ahora quiero cambiar, quiero probar. ¿Por qué no puedo probar con María? Ay, ¿querés probar con María? Bueno, primero negame que no pensás todo el día en Olivia. Que cada vez que la ves no se te caen las medias. Négamelo. No, no es así. No es verdad. No es verdad. Ay, ay, ay. Todos con penas de amor. Ojalá yo tuviera una, una, por lo menos para saber de qué hago. Y vos tendrías que hacer lo mismo con Max. ¿Por qué no probás con segundo? Franco, segundo, yo con segundo soy amiga de segundo. Me llevo bien con él, pero no estoy para ninguna otra cosa. Flor, Flor, animate a quererlo. Buscá tu felicidad. Si Max no va a volver nunca más. Eso es verdad, Flor. Además, nosotros no le podemos perdonar lo que nos hizo, ¿me entendés? Y vos tendrías que hacer lo mismo que hizo él. Casarte con otro. Bueno, tampoco no es para tanto. Igual me parece que entre segundo y vos hay buena onda, ¿no? Está bien, pero sí. Tenés que probar, bien. Bueno, me parece que ya están grandecitos como para que les corte el pollito, ¿no? Está re bien, eso se re bien. Me parece a mí que tus angelitos me están cargando. No, eso es imposible. Mis angelitos son unos santos. Son incapaces de semejante cosa. Ahora, ya que estamos, ¿por qué no me corta a mí también? Es más cómodo. Ay, Dios mío. Sí, Dios mío. Claro, no esperen para comer, ¿eh? Bonillín, Bonillín. Daría la vida porque de un manotazo desapareciera toda esta gentusa desclasada. Tranquilán, Quimana Leite. Poco a poco, paremos toda la casa. Empezamos por el escritorio, seguimos por la Fritz en mansión y luego a ir a pillar nuestra fortuna. Mi fortuna, Bonillín. Mi fortuna. Evaristo, servime pollo. ¿De dónde está mi camuca? Grita, grita. Es que Máximo tiene que hacer su vida y yo lo extraño y quiero que se arrepienta, pero tenemos que seguir, Martín, porque... Sí, ya sé, pero ¿cómo hacemos? Si Tommy y Roberta están peor que nosotros. Yo estoy seguro que disimula. La pata. ¡Cocoso de portería! ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se atreven a esa fiel del coronel de la autoridad, pequeños e insurrectos? ¿Cómo te atreves a gritarle a mis chiquitos? Bueno, en paz. ¿Qué me vas a arrepiar? ¿Qué me vas a arrepiar? ¿Podemos comer en paz, por favor? ¿Qué me vas a arrepiar? ¡Má! ¡Es Má! ¡Dígale, dígale! ¿Cuándo me mandan los pasajes? ¡Cállate, cállate! ¡Qué alegría, Má! Tommy, Tommy, qué lindo escucharte. Decime, ¿cómo están todos ahí? Bien, bien, estamos bien, pero obvio te extrañamos. Sí, sí, yo también. A ustedes y mucho. Quiero que le digas a Flor que vas a volver porque estáis siendo apavadas. ¿Me escuchás? Sí, 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 te escucho. Es verdad. No, no voy a volver, Tomás. ¿Cómo que no vas a volver? ¡Sos un idiota! ¡No, no, Tommy, Tommy, Tommy! ¡Ya estoy harto de que me miren tan flor! ¡Tommy! Tommy, 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 no sé qué decirte porque te entiendo, pero bueno, por lo menos déjame que hable con vos, que te dé un abrazo, que te diga que te quiero. Tommy. ¿Viste que me mirá con esa cara? Se hace lindo desde ahí, desde la foto, con su sonrisa compradora. ¿No ve cómo me lo pone a Tomatote? Que no quiere ni hablar conmigo. Me entristece a mí, me entristece a toda la familia, lo mínimo. No, no sea malo. Yo lo quiero borrar de la faz de mi alma. Me cuesta tanto. Igual nosotros vamos a hacer... ¿Estás bien, Flora? Sí, eh... Sí, lo que pasa es que... ¿Qué? Tommy, que no... No quiere hablar conmigo, entonces... No quiere hablar conmigo. Bueno, déjalo, déjalo, que le va a ser bien estar solo. Después hablamos con él. Sí. Volvemos a la mesa, dale. ¿Eh? Sí. ¿La Roby? ¿De dónde lo sacaste? Me lo prestas, ¿vale? ¿Me queda bien? Re lindo se queda. Ay, pero ni esto me levanta el ánimo. Te juro que no caigo. Max no va a volver. Es lo que querías. Ahora Max no va a volver. Ay, Tommy, lo dije de mentira. Nunca más le vamos a ver la cara. Bueno, no, no. No, ustedes pueden... Pueden volar a Cricoragán o a lo mejor él puede... Venir. Sí, sí, él va a volver. Aunque es un vendiolo de fierro. Es como un hermano. Él va a volver. Yo lo siento acá, Flora. Va a volver. Yo no les puedo prometer que vaya a volver. Lo que sí les puedo decir es que yo voy a estar con ustedes y que los voy a cuidar. Que vamos a estar bien. Ahora vamos a dormir. Que es tarde y hay que descansar. A la camina, Roby. Vos también. Flora. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Es linda estar enamorada? ¿Qué pregunta esa? ¿Qué viene? No, que quiero saber nada más. ¿Me decís? Bueno, sí, te digo. Es lindo. Es lindo, en realidad. Muchas veces es muy, muy, muy lindo. Y hay veces que, bueno, uno sufre un poco. Pero, este, por lo general es la máxima, la situación más feliz de él. Salvo que por un segundo, digamos, es como si tuvieras una caldera con una olla. Bueno, vamos a dormir. Es lindo. Es lindo. No entiendo bien. ¿Qué no entiendo? ¿De dónde sacaron? ¿Qué imaginación? ¿Con qué? Que nosotros somos novios. Ponen acá la nueva novia del soltero más policiado. No es tan grave. Lo que pasa es que a los periodistas les parece importante si voy solo o acompañado. Bueno, pero no. Yo lo que digo es, ¿yo qué le dije? ¿Sí quiero ser su novia o le dije no sé? No sé. No sé. ¿No sé qué? No, que me dijiste no sé. ¿Que le dije no sé o que no sabe qué le dije? No, que me dijiste no sé. Sí sé que me dijiste que no sé. ¡Qué vergüenza! Un currículo intachable y esa hiena con su pareja que me lo van a manchar. ¡Ay, Dios mío! ¡Germarrita! Como diría la alemana bruta. Por favor, un café. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se ve que no tienen nada que poner en las revistas? Mirá la estupidez que pusieron. ¡Qué chupemedia! Flor. Toma, para vos. Estas flores son para vos. Espero que te gusten. Flores, flores, flores. Las podrías haber dejado en la sala, las flores. No, ¿viste qué bonito lo que salió en la revista, querido? ¿Qué? Ay, no sabe. Tengo una cosa. La romería de pretendientes va a seguir dando vueltas por aquí. ¿Por qué no te vas a destilar tu veneno a otro lado? No. A vos no te alcanza con uno solo, querida. Vamos, hermano. Anda, anda, anda. Amarala y que un chiquito pobrecito no escuche esas estupides. ¿Qué barriás, Flor? Ey, ¿qué pasa? ¿A vos qué te importa? Tommy, escucha. ¿Me pasó algo que yo no me enteré? Vos sabrás. Revisá tu conciencia. Tommy. Permiso. Voy a ver qué le pasa. Pónganse cómodos. Sí, sí. Dicés que nos pongas. Tomás, ¿desde cuándo me cerrás la puerta en la cara? ¿Dejaste todos los juguetes tirados y estás enojado por algo? ¿Qué es enojado y qué? Bueno, hablemoslo entonces, Tomás. Yo te vi besándote con Segundo. ¿Te parece poco? ¿Y qué tiene de malo eso? ¿Cómo que tiene de malo y Max? Max está casado. Pero vos sabés que te ama a vos. ¿Y eso de qué me sirve, eh? Pero no me grites. No, no, Tomás. No te estoy gritando. Yo lo único que quiero es que ustedes estén bien. Los quiero cuidar y quiero que sean felices. El conde se fue y no va a volver. Y se casó con su picocacondesa. Mejor por él, para que se la lleve lejos y no nos moleste. Yo lo único que quiero es ser la tutora de ustedes. Y para eso tengo que cumplir el reglamento. Tengo que seguir las letras. El reglamento no dice nada de Segundo, Flor. Tomás, por favor, no seas así de malo. Yo quiero conseguir la tutoría y quiero ser feliz también. Por otro lado, quiero estar con... No sé si quiero estar con Segundo, pero déjame probar. ¿Dónde dice que yo tengo que estar sola? Yo quiero ser feliz también. Tomás, Tomás. Pero, ¿por qué me tratás así? ¿Por qué? Porque sos una traidora y mentirosa. Ya te olvidaste de más. No, no, no. Te odio, te odio. Shh, Tommy. Tommy. ¿Qué haces, señores? Nadada. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Muy bien, sí, sí. No saben lo que me gustaría que sean amigos ustedes dos. No los dejo charlando, tengo que hacer. Hola, coche, ¿por qué no nunca charlamos? Después, Flor, ahora te quiero juntar mis cosas, ¿sí? Está bien. Está bien. Flor, 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 necesito la chiquera. Tengo que pagar unos impuestos del gimnasio. ¿Dónde está? Está de arriba, de mi cuarto. Escuchame, ¿quiere Franco? ¡Franco! Yo te voy a ayudar. No me toques. No, yo... Déjame pasar. ¿Qué me tocás? ¿Qué me tocás? ¿Qué me tocás? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¡Papá! ¡Papá! ¡Cuidado! ¡Papá! 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 ¡Está bien! ¡Mira a visualization! ¡Mira! ¡ assigned! Ya pensé que encontraría Alguien distinto como vos Si fue difícil el encuentro Conocerte, conocerte fue un error En tantas cosas yo te odio Que me hace mal estar con vos Quisiera tenerte muy lejos Olvidarme, olvidarme de quién sos Odio de vos, tu sonrisa ganadora Esos ojos de recielo y tu forma de mirar